Música Primer requisito es el grado de consanguinidad y de afinidad. Cuando hablemos grado de consanguinidad estamos hablando de los hijos, los padres, los hermanos y en derecho de representación, es decir, a falta de los hermanos vienen los sobrinos y los nietos cuando los padres o los abuelos no tengan el requisito, es decir, no estén vivos o no cumplan con los requisitos. Y el segundo gran requisito es que haya trabajado, se haya vinculado de forma estable y permanente en el trabajo de la tierra durante cinco años antes de la muerte del causante. Causante es la persona que muere, es decir, el que era titular y ya hoy no lo es y precisamente por eso se inicia el proceso de asesorio. Esos son los dos grandes requisitos para heredar la tierra en Cuba. A partir de lo que establece el decreto ley 125 del 91 en su artículo 18. Música